Revolviendo una de las tantas obras, él es Facundo, una de las tantas y tantas obras que está haciendo la provincia, y en particular en este caso con Vialidad, que hace no solamente obras en posadas, porque bueno, ahí estamos en posadas y estamos en obra Vialidad, pero estas obras de mejoramiento de caminos, terrados, de empedrados, asfalto de suelo empedrado, asfalto directo, es en toda la provincia de Misión. Yo quiero poner eso en valor porque la gente que escucha de los otros medios parece que solamente posadas, posadas es una parte importante porque es una ciudad importante, y tenía la verdad que muchos años de atraso, Vialidad hace muchos años que nos equipaba, muchos años nos equipaba, nosotros pudimos equiparla con la compra más grande que recuerda Vialidad de 30 máquinas viales, los talleres, pusimos otra vez en órbita las delegaciones territoriales de Vialidad, se hizo un esfuerzo muy grande que lo hizo el ingeniero Estelato, y todo el equipo que lo acompaña, lo pongo en la cabeza de él porque en realidad es todo un equipo. Así que poder compartir este momento, que además es un momento muy importante para nuestro esquema político, que es la renovación, que poner en la calle una oferta electoral como la de Lalo, a mí me llena de alegría porque es un amigo, y porque es un gran funcionario, un gran funcionario, se ve, no hay que explicar mucho, así que muy contento de estar esta mañana acompañando. Usted está acá más que nada a la persona, a la persona de bien. Es que no se puede hacer política sin gente de bien, es parte de la exigencia institucional del pueblo, del votante, del ciudadano a pie, que además de que sea, bueno, que sea, en este caso alto de Juegos Azules, como es, no somos altos de Juegos Azules, pero piden, digamos, cierta categoría de personas, básicamente lo que en el fondo hoy, en un marco de crisis, de hambre, de situación de Pantanal que sufre la Argentina, el poner gente de bien como oferta electoral, además de la eficiencia, de su calidad como gestor, poner gente de bien, es demasiado importante. El Estado, además de realizaciones y de cosas concretas, debe dar afecto, necesita estar cerca de la gente, es demasiado lo que falta, o sea, por más falta que hagamos, igual la gente, no vamos a solucionar el 100% de la vida de las personas, obviamente, no somos tontos, pero además de la obra, tenemos que brindarle cercanía, escucharle su problema, estar cerca, palmear, sentir lo que la gente siente. Lo digo siempre, no se puede hacer política desde lejos, y Lalo es una persona que hace política, en el mejor de los sentidos, que es haciendo cosas, y cercano a la gente, por eso valoro su calidad humana, como la de Facundo, como Facundo Sartori, como la de todo su equipo de concejales, la gente de realidad que lo acompaña todos los días, como bueno, como son la inmensa mayoría de los funcionarios de la renovación. Muy emotiva, en la cual el acompañamiento del gobernador, de la familia, de los candidatos a concejales que tenemos en la oferta electoral que vamos a presentar, realmente es muy intensa, muy emotiva para mí, es una llegada muy fuerte en mi corazón. Así que les agradezco a todos, como también el acompañamiento de toda la prensa acá en este lugar de trabajo que estamos hoy, como estamos todos los días. Además de la parte ideal, ¿a dónde considera que se va a hacer hincapié en el marco de lo que es esta campaña para llegar a la gente? Queremos hacer hincapié en todas las necesidades fundamentales que requiere Ciudadanos Tosadeños, como el tema del transporte urbano, pasajeros, la basura, el tema de los servicios que se prestan, agua, cloacas, las carencias que tenemos hoy en algunos barrios de la ciudad que son prioritarios para resolver rápidamente los saneamientos de los arroyos que generan inconvenientes en cada lluvia, en fin, y hacer fuerte también en la parte de infraestructura vial que es lo que sabemos hacer. Y eso cambia en la seguridad, el tema del alumbrado público, ¿es un déficit que tiene hoy la ciudad? Sí, tenemos déficit en el alumbrado público que lo estamos llevando adelante, acompañado por el gobierno de la provincia, a través de la producción de luminarias LED, que esto nos permite hacer el recambio y ahorrar el consumo de energía, como también de la prestataria ENSA y de todos aquellos que colaboran para que la seguridad a través de la iluminación sea efectiva. ¿Y a qué cree que se ven todas estas carencias? ¿A qué cree que se ven todas estas carencias? Hay muchas tareas que están pendientes, que hay que mirar hacia adelante, cómo resolverlo, no mirar hacia atrás, porque sería detenernos a perder el tiempo cuando diríamos la posibilidad de resolverla, tenemos que dedicar con mucho ahínco, con mucha responsabilidad. ¿Cuáles son las características de los candidatos que lo acompañan? ¿En ese basado? Tenemos una oferta muy importante, tenemos diferentes sectores de la sociedad que están siendo representados, tenemos docentes, tenemos Facundo, que es poetólogo, tenemos también Belén, que es periodista, tenemos abogados, tenemos trabajadores sociales que están muy cerca de la gente, que realmente ellos ven la problemática diaria de cada ciudadano, por saber. Gracias. 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 Gracias.